Hola, hola por aquí. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Juliette y los invito a que se queden en este, mi segundo video. Bueno, en el día de hoy vengo a contarles 12 cosas que me sorprendieron aquí en Alemania. Así que sin más preámbulos, comencemos. Número 1. Los alemanes aman el agua con gas. Sí, como lo escuchas. Si vienes algún día aquí a Alemania, te aconsejo de que cuando pidas agua, pidas el agua natural. Porque lo más probable es que te vayan a dar agua con gas. 2. La basura. Aquí en Alemania ellos son muy exigentes en ese aspecto. La basura tiene que estar correctamente separada. Hay un tonel para cada tipo de basura. Uno para los desechos biológicos, uno para el vidrio, uno para el plástico, uno para el papel y uno para el resto de la basura. Número 3. El transporte público. Aquí en Alemania es común ver los ómnibus o guaguas, como decimos en Cuba, los ómnibus y los trenes prácticamente vacíos o con muy pocas personas. Y la razón principal es porque el transporte público es bien costoso. Número 4. El pan. Aquí en Alemania específicamente, especialmente, hay muchísimos tipos de panes. Y cuando hablo de muchísimos, realmente son muchos. Ellos tienen muchísimas variedades. Ellos aman el pan. Número 5. También tiene que ver con el pan. En la noche, ellos prefieren comer pan. El llamado Abendbrot. Por la noche, para ellos, es mejor comer algo más ligero. Todo lo contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados en Cuba o en Latinoamérica. Que para nosotros la noche es muy importante. Para nosotros prácticamente la noche es la comida principal de todo el día. Número 6. Número 6. El correo. Aquí en Alemania, el correo es muy utilizado para todo. Por el correo llegan todo tipo de cuentas, todo tipo de avisos, del seguro de salud, todo tipo de información. Ellos utilizan muchísimo el correo. Número 7. La velocidad en las autopistas. La primera vez que yo fui, que yo estuve en una autopista, realmente me dio un poco de miedo. Porque aquí hay partes en la autopista en las que no tienen límite de velocidad. O sea que, rápido y furioso. Número 8. A la hora de brindar, es muy importante brindar directamente a los ojos de la persona con la que se está brindando. Si no lo haces, para ello puede significar que no eres real con ellos, que no. O sea, para ellos es muy importante mirar a los ojos cuando se brinda. Número 9. El sauna. Aquí en Alemania, ellos son muy liberales con su cuerpo. Y hay lugares donde hay sauna para ambos sexos. Es decir que, todos pueden ir al mismo lugar y todos pueden estar en ropa interior o incluso desnudos. Y es completamente normal. Número 10. Aquí en Alemania existe vino caliente. Sí, como lo escuchas. En la temporada de invierno, se toma vino caliente. El llamado Glühwein. Número 11. El reciclaje. Sí, ellos lo reciclan prácticamente todo. Incluso cuando nosotros compramos en un supermercado, muchas de las botellas podemos devolverlas y podemos cobrar algo de dinero por eso. Podemos recuperar algo de dinero. Número 12. Y eso es algo que descubrí hace poco. Existen bosques que son cementerios. Sí, como lo escuchas. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. ¿Qué les pareció? ¿Quedaron también sorprendidos? Bueno, si les gustaría tener más videos de este tipo, les gusta este tipo de contenido, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Muchas gracias a todos por su atención. Un beso. Feliz año nuevo. Chau. Chau. ¡Gracias!